Con la presencia de más de 750 expositores y 30.000 asistentes de 52 países, inició la edición número 29 de la Expro Agroalimentaria 2024, la única en todo el mundo que reúne a todos los eslabones del sector agroalimentario en un solo lugar y que convierte a Guanajuato en el epicentro agroalimentario del mundo. Autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Livia Denis García Muñoz Ledo, inauguraron la Expo Agroalimentaria que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre en Irapuato y que ha posicionado a Guanajuato como un referente a nivel latinoamérica en el tema del agro y que se estima que se genere una derrama económica de más de 90 millones de dólares. Yo quiero felicitar a las y los emprendedores, a los más de 126.000 asistentes que vamos a estar esperando en estos días de 52 países y a las más de 650 empresas expositoras. Ustedes son los que han hecho grande esta Expo Agroalimentaria. Por su parte, la titular de la Secretaría del Campo, Marisol Suárez Correa, resaltó la importancia de este evento y la presencia de tecnología de punta que se pone a disposición de los productores del campo guanajuatense. Tiene cosas muy nuevas, hay un lugar de drones donde pueden conocer los agricultores, cómo se aplican los agroquímicos por parte de los drones, pero es un lugar especial porque no es cualquier cosa tener un drone, no es como ustedes usan en sus entrevistas que son muy chiquitos, estos son unos micro helicópteros, pero tenemos esa área, tenemos un área de inteligencia artificial y pues la gente siempre está muy interesada en venir, estamos hablando de alrededor de 30.000 visitantes diarios que a veces se colapsa porque son demasiados. La mandataria estatal destacó que uno de los propósitos principales de esta Expo ha promovido el crecimiento del clúster alimentario, que actualmente tiene un valor de producción de más de 83.000 millones de pesos y es el segundo más importante del Estado, lo que significa una participación del 17.5% del PIB del Estado. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.